Solo muerto te voy a olvidar Porque vivo no podré lograrlo Que te olvide o te dejé de amar No podré ni siquiera intentarlo Que te dejen me dicen por ahí Que no debo tener tu cariño Que despierte y deje de soñar Porque ni en los sueños puedo estar contigo Si es pecado a la buena querer Por tu amor yo me iría hasta el infierno Que lo nuestro nunca podrá ser Porque no si este es amor del bueno No me importa la vida perder Mi existencia la tengo prestada Si es preciso la devolveré No me importaría quedarme en la nada Si es pecado a la buena querer Por tu amor yo me iría hasta el infierno Que lo nuestro nunca podrá ser Que lo nuestro nunca podrá ser Porque no si este es amor del bueno No me importa la vida perder Mi existencia la tengo prestada Si es preciso la devolveré No me importaría quedarme en la nada